¡Ay amigos! ¡Tenemos un corrido! ¡El Guarzo! Casi 14 días jugando este juego y aún no vencí Todos ya han ganado, le ruego al Guarzo que ahora me toque a mí ¡Ja, ja, ja! ¡Qué malo eres, pendejo! Ya casi he ganado Mi amigo está muerto, va y me pide ayuda, lo voy a revivir Y yo sin poder ir Y yo sin poder ir Atentos amigos, ya casi está muerto una bala nomás No hay nadie jugando, pues ya no son horas, no pueden jugar No ha sentido miedo Aquel que no ha visto un destello fugaz de un franco tirador Y un headshot se llevó Y un headshot se llevó De casita en casita me voy yo moviendo para no morir Cusilero, escopetero, igual me la rifo Tirán en mi hués Y aunque yo se estén abajo en las balas Yo empadro porque soy muy torpe Como quieras, soy muy malo y también desgraciado Desgraciado hasta el tope ¡Ja, ja, ja! Esta es una parodia hecha con todo el cariño Para nuestros seguidores jugones de Latinoamérica Sí, sé que es difícil ganar una partida en el Warzone Pero mucho ánimo mi gente ¡Vamos a por esa victoria! Ganar es difícil Aunque no lo digan Requiere de esfuerzo Nomás de acordarme las veces que de ganar Estuve a esto Las noches son tristes Pensando y pensando en los compas muertos Se me pasa tiempo Y en ganar yo lo veo Y en ganar yo lo veo Después de dos meses jugando Warzone Con solo una hay ganado Le mando un saludo a los amigos que conmigo han jugado Con el rostro alegre Me paso todo el día jugando y jugando Pa' nivel mejorarlo Y poder arrasarlos Y poder arrasarlos De casita en casita me voy yo moviendo para no morir Fusilero, escopetero, igual me la rifo dirán en mi ways Y aunque ellos estén abajo las balas Yo fallo porque soy muy tonto Como quiera soy muy malo Y también desgraciado Desgraciado hasta el tope Esto ha sido una parodia de Badraxix